Estrellas, estrellas brillando en el cielo, estrellas y polvo de estrellas, eso es todo lo que somos. Las personas vienen y van, las personas pierden gente, gente que ya no vemos, cada uno a su propio cielo vuelve. Una estrella tú fuiste para mí, pero tú te has marchado y en la vida. Pero no esta noche, no para mí, cuando me siento triste y solo, deseando que estuvieras aquí. Cuánto quisiera poder descansar los problemas de mi mente, las penas de mi corazón, en tu apacible regazo otra vez. Cuánto quisiera que pudieras besar mi frente, hacerme sentir que todo va a estar bien, después hacerme dormir, como cuando yo era un niño, cuando tú estabas todo el tiempo a mi alrededor, guiándome con tu luz. Estrellas brillando en el cielo, estrellas y polvo de estrellas, eso es todo lo que somos. Entonces, todo se esconde en la mañana, cuando el sol despierta, marcando su propia historia, siguiendo su propia gloria, y así es como un nuevo día ha de comenzar. Gracias. 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 Gracias.